¡Mirro Campo! ¡Mirro Campo! ¡Vevas, cabas! ¡Vevas, cabas! ¡Tacbir! ¡Tacbir! ¡Acaparan a los demás! ¡Tacbir! ¡Tacbir! ¡Conde arriba tu decir! ¡Tacbir! ¡Vevas, cabas! ¡Tacbir! 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 ¡Vevas, cabas! ¡Vevas, cabas! ¡Vevas, cabas! ¡Ap! ¡Ap! ¡Pelestein! ¡Ap! ¡Ap! ¡Pelestein! ¡Ap! ¡Ap! ¡Pelestein! ¡Ap! ¡Ap! ¡Pelestein! ¡Ap! ¡Pelestein! Down, down, zionis Down, down, zionis